Chelenco, ¿por qué Chelenco la pieza? Chelenco es el nombre antiguo del lago General Carrera. Una amiga que me invitó por allá y justo había empezado a componer. ¿Dónde es eso? El lago General Carrera queda en Patagonia, al sur de Coyhaique, donde están las catedrales de mármol, en Puerto Tranquilo se llama el pueblo donde estaba. ¿Dónde está la pieza de Don Atahualpa Yopanqui? Igual es una pieza que está compuesta más o menos según las enseñanzas de Don Atahualpa Yopanqui, yo creo. Igual he tocado harto su repertorio. Entonces, también pienso que se nota mucho la influencia, casi una copia de cómo compuso el maestro alguna vez. La guitarra siempre estuvo en mi casa, cuando nací había una guitarra en la casa y mi familia materna todos cantan y tocan, todos son de Papudo. Mi mamá también es de Papudo, mi abuela, todos estos son 11 tíos, cacha de primo y allá los fines de semana se canta y se toca. La verdad es que cada vez que he hecho música ha sido por hacer el honor a un paisaje, hacer el honor a un gran amor, a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos y eso pienso que puede llegar a aportar al corazón de unos cuantos. Algo hecho con cariño así que entre por los oídos porque la música es como un alimento. Tampoco he tenido susto de agarrar ritmos de otros lados y decir que sea como apropiación cultural. En mi familia siempre se ha escuchado mucho folclor latinoamericano y en Chile en particular es un lugar donde se ha escuchado mucho folclor latinoamericano como género. Pienso que hoy día por ejemplo hacer música acústica es casi revolucionario con respecto a todo lo que está pasando con las máquinas y con todo lo electrónico, sobre todo la hiperconexión, entonces pienso ya que desde el punto de vista estilístico hay que partir con respecto al discurso de identidad, si de identidad se trata. Me refiero a identidad y a no nacionalismo, pero sí a identidad, que es lo que está haciendo que la globalización está haciendo que desaparezca eso. que hay muchos lugares, yo soy alguien que igual exploro música de muchos lugares del mundo y me encuentro con las mismas sonoridades, no sé, en radios de Japón, en radios de Afganistán, en radios de Kazaja, no sé, de muchos lugares el mismo punchy punchy, el mismo sonido con diferentes voces. Entonces pienso yo que ese es un primer discurso, tomar lo que aquí hay y hacerlo tratando de que esté lo mejor hecho posible básicamente, eso. Sí, cuando niño, yo empecé a los ocho años, aprendí a tocar quena. Después del exilio, después del golpe, nos fuimos con mi familia a un exilio que nos llevó por Argentina, México, Mozambique. Y en Argentina yo aprendí a tocar quena y ahí desarrollé, ingresé en la música a través del repertorio, digamos, del cancionero latinoamericano, de la raíz folclórica, de la nueva canción chilena, de la nueva truva. Y un poco después, a los doce años, llegó la guitarra, ¿no? Que fue como el instrumento que me enamoro hoy, que sigo profundizando y desarrollando. Pero los músicos que después a mí me han marcado, aparte de este... Bueno, porque también están los Beatles, por ejemplo. Te fijas, los Beatles están muy presentes en mi historia, en mi vida. Y en muchas otras músicas, músicas clásicas, sin duda, bajas, que vales, que siempre lo escuché. Actualmente hay en Chile un nivel de guitarristas alucinante. Alucinante. En distintos tipos de guitarra, en distintas escuelas, digamos. En lo que es la escuela de la guitarra clásica, hay una generación, en los últimos 15 o 20 años, que es muy extraordinaria, muy fuera de serie, a nivel mundial. Así, con lo que ganan concursos en todas partes. Son realmente fuera de serie. Y todos ellos tocan composiciones mías. Entonces, eso también ha sido como algo, un retroalimentación. Es un estímulo para mí componer, para ellos. Y ellos también muestran mi música y la difunden. O sea, gracias a ellos, mi música se conoce y se toca en muchos países también. Tanto en Latinoamérica como en Europa, que se llama. Yo creo que lo que ha, quizá, influenciado o inspirado a los músicos, guitarristas, chilenos, es mi música, más bien. Más que mi pedagogía, te fijas. No, no, no. No, no, no. ¿Estás puesto en el bús, eh? El Klaus, ¿no es lo que pusiste en el bús? Esa obra, hombre. Que claro que es técnico, que te lo consigue el asistente, ¿El guitarrista de ahí? ¿Él te lo...? Él me ha bautizado como el tanto. Me dedico a lo que es el canto de los poetas, pero sí como al universo. Al organológico que es un pañazo. Al instrumento de los poetas. Y de repente llegó a mi casa un disco de Pink Floyd. Fue muy loco. Sin yo saber todo esto que habló del campo. Y de repente escuché un tema... ... Escuché dos, tres guitarras. Y dije... A ver, me empecé a entusiasar yo. Sin entusiasar, a mover, a mover, a mover. Saqué la canción de tres guitarras en una vez. Fue loco porque me mostró el camino. Después, justo entré a la universidad y conocí este mundo del canto de los poetas. Y quedé friqué. O sea, dije... Esto es lo mío. La guitarra me abre caminos. Me ha regalado cosas. Y... Me da... Me da alta tarea. Me da alta tarea. Y esta reproducción de vuelta. Entonces estoy conmigo. Todo el tiempo me van enseñando regalando cosas. Y la forma de reclubrir es hacer música. Hay compositores que han escrito cosas para guitarra. Pero... Luego... Este instrumento tiene su lenguaje, digamos. Tiene una manera de decir las cosas. Y... Y hay que conocerlo. Porque a veces... claro, a veces las cosas que las hacen quienes desconocen el instrumento suenan un poco extrañas pero yo creo que lo importante es componer y lo importante es que hayan compositores que escriban para este instrumento y sobre todo que esos compositores entiendan un poco y le tengan afecto a la música popular este instrumento es un instrumento popular no sirve mucho la guitarra para especulaciones entre comillas contemporáneas se pueden hacer cosas pero la guitarra en su uso pleno debe contener elementos de la música popular decir cosas con la guitarra tiene su... por ejemplo, a mí mismo me llama mucho la atención que siendo un compositor no me resulta fácil escribir para guitarra el lenguaje de la guitarra las cosas que se dicen con la guitarra parecían ser cosas muy precisas no todo se puede decir con la guitarra bueno, yo creo que de niño, digamos a los 10, 11 años tomé una guitarra y... tal vez un poco antes y descubrí que era un instrumento con el que yo podía me manejaba me pareció bonito, digamos y algo me dijo que no me resultaba muy difícil tocar porque en mi casa siempre hubo un piano y nunca tuve confidencias con el piano siempre digo que ahí en el piano de repente escondía en el... escondía la onda con la que salía a cazar pájaros la mente la escondía Mauricio Barro de todo ¿cómo le dicen? le dicen machi machi si un diminutivo de Mauricio machicho machi la guitarra chilena tiene una manera bien definida de ser tocada bien definida en sus afinaciones bien definida en sus toquillos repito solo que hay desconocimiento pero no creo que esté en el limbo yo creo que tal vez no está tan desarrollado como deberíamos estar como otros países hay Argentina, hay a Brasil a Perú y hay un desarrollo mucho mayor como Chile parte para la dictadura con mucho mensaje mensaje se desarrolló mucho más que en he escuchado letras en Perú no es lo mismo... bueno, Argentina para qué decir está re bien pero musicalmente tal vez a Chile le falte el desarrollo de los otros países vecinos pero por lo menos parece que en la lírica y en la poética hay más avance en un momento me gustó mucho el norte el norte estuvo como bien fuerte el norte estuvo como bien fuerte en lo que era la influencia en la música folclórica muy desconocido el sur que lo que conocemos yo creo que lo conocemos por por no sé por pocos grupos, por Violeta Parra y bueno, ahora está siendo más asiduo a la gente al movimiento de la guitarra el guitarrón chileno que se está como volviendo a poner en la vitrina tal vez decirlo con los guitarrones de Pirke con los encuentros de Casa Blanca con todo ese tipo de cosas está como reviviendo o siempre ha existido pero está más a la luz para la gente que no estábamos tan bien tan cerca de eso y con respecto a la pieza que están escuchando ¿cómo se llama? Lontano Lontano el nombre Lontano el nombre Lontano significa como lejanía es el recuerdo de un viejo amor el recuerdo nostálgico de un hermoso amor que a la luz del tiempo pasa a ser muy lejano y el momento en que se ejecuta la obra está esa gran distancia que existe entre la vivencia y la reminiscencia que es el momento de la ejecución la guitarra elegí la guitarra fíjate por un asunto bien especial como te decía en la casa de mis padres había siempre muchos instrumentos sin embargo la guitarra es el instrumento que más me atrajo porque asistía yo a las clases que daba mi papá entonces yo inmediatamente para mí imitar a mi padre fue algo muy importante, muy valioso fue algo muy bonito y él siempre estuvo muy atento y recuerdo que me regaló una guitarra pequeñita también para mi tamaño y fue algo muy emotivo y bueno en este momento me causó mucha emoción porque mi padre murió el año pasado y bueno aprovecho de mandar un saludo grande y un abrazo a él y el Toto, Toto Álvarez conocido por otras personas oriundo de Forestal, Viña del Mar y cliente habitual de los cerros Valparaíso desde chico porque acá en Valparaíso empezamos a tocar a fines de los años 80 a principios de los 90 en el underground lo quiero que haya acá en esta ciudad en el fondo toda la guitarra en Latinoamérica se ha desarrollado y ha absorbido cultura entonces la guitarra está llena de tradición y de historia de cada lugar y la guitarra chilena siento que hoy por ejemplo ha tomado una revalorización también no hablemos mucho de la época de la época cuando fue el apagón cultural acá durante la dictadura digamos que ahí hubo como una gran borrada de material y de cultura importante entonces todos esos años digamos se perdió quizá esta riqueza del traspaso de la información y de la cultura musical de nosotros que después ya se empieza a retomar y hoy en día creo que mucha gente joven se está acercando a la música de raíz a la música tradicional cuando la música viaja a las ciudades la toman los intérpretes que tienen otros estudios tienen otra influencia y desarrollan nuevas cosas eso es lo interesante que la guitarra en Chile digamos como que ha tomado un poco el carácter o forma de cada nuevo escultor porque hay gente que viene por ejemplo del rock and roll o que viene de la música clásica o que viene directamente del folclor y hace su interpretación de esto y bueno pero yo en principio empecé más con la música folclórica por mi mamá mi mamá de Merri Villa y yo tocaba guitarra folclórica y mis tíos todos tocaban guitarra entonces mis tíos todos tocaban guitarra entonces mis tíos que tocaban guitarra transpuesta entonces conocía como ese mundo 80 para adelante por ahí como que apareció empecé a escuchar como otra guitarra no sé por ejemplo a Ricardo Acevedo que hacía como que hacía como tomaba como la guitarra clásica así digamos no es cierto y tocaba en forma no sé en forma docta por llamarlo de alguna forma y él hacía música chilena con ritmo chileno todavía existe existe gente que aunque tú no lo creas no conoce la guitarra clásica o sea llamemos guitarra clásica tocar así ya no 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 es que sea ay tocar música clásica no tocar tocar de otra forma sí no es cierto lo que explicaba antes ahora me pidieron un concierto no voy a decir dónde en el barrio alto en una parte así como entonces estaba organizando unos conciertos claro y me dijeron oye y ahora que viene el septiembre podrían tocar algo así como algunas canciones como cantar y dije no si somos guitarristas vamos a tocar entonces cachai todavía no en algunas partes no no entienden eso no 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 por ejemplo una vez fuimos a la pintana a un colegio y me acuerdo que una alumna mía tocó tocó una tonada en guitarra no sé no es cierto solista y resulta cuando llegó una parte como medio ragido y los niñitos empezaron automáticamente y estoy hablando niñitos de cuarto básico octavo básico vamos a ver entre cuarto y octavo después hicimos el mismo concierto en un colegio en el barrio alto siempre mostrando cosas y los cabros chicos no cachaban nada así y las profesoras haciéndolos callar así así ahí se nota por ejemplo hubo algo 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 extraño así que no 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 ha comenzado a haber un movimiento de de guitarristas creadores de de guitarristas que tal vez como en el caso mío yo estudié guitarra clásica pero desde siempre me gustaba componer entonces componía y yo también tocaba mi propia música también componía a veces y la tocaban amigos sobre todo en este ámbito de la guitarra como más creadora de estos guitarristas que componemos cosas cada uno nos acercamos a la guitarra desde 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 adentro también el abstraerse un poco del mundo que te rodea te ayuda un poco también a encontrar tu propio camino en las cosas ¿no? muchas veces tú estás pendiente de lo que pasa afuera y por estar pendiente de lo que pasa afuera te perdís un poco de ti mismo ¿no? suena así medio cuando escuché a Silvio fue como oye como toca guitarra bueno no solo canta y sus canciones son hermosas sino que además es un tremendo guitarrista y esa es una super buena escuela de guitarra es importante como que al de los 12-13 años conocer la figura de Víctor Jara saber el fin de su vida escuchar sus canciones es una de esas cosas que te marcan y que te enrielan ¿no? cuando tú cuando cuando tú sabís lo que le pasó cuando tú sabís como él murió tú al tiro decís ya yo estoy de este lado de la vereda no hay no hay engaño en esa hueá yo no soy de eso yo soy de acá listo t кнопéro todo tomo tu tomo rous tomo 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 Música Música